El último duro Despacito Vuelve el partido ¿Quieres un ámbito? Yo no soy de compañero Para que te acerques si no estás conmigo Vuelve el despacito Vuelve el sufrimiento Vuelve el deparito Vuelve el desnudo Vuelve el desnudo Vuelve el beso 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí tengo la fiesta! ¡Vamos! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 a ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Apocas la fallada! ¡Gracias!